¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena concha! ¿De dónde sacarán tantos billetes esos lecheros? Tu papito se las debe haber comprado, pues. Rosquetes y engreídos. Yo con una de esas me almuerzo a todos esos imbéciles. ¿Con qué la vas a comprar, loco? Si yo cinco lucas se la tengo. Vas a ver. Hay alguien que me la va a conseguir. Venia nomás, cuñadito, que yo te sigo. Sígueme nomás. Un imbécil que me insulta a pasar piola así nomás. Parclavio, tu moto. Oye, ¿qué es ahí? Sal de la moto. Oye, huevonazo, ¿no me has escuchado? Sal de la moto. Perdiste, loco. ¿Qué mierda? ¿Tú qué querés? ¿Qué está hablando por la juega? ¡La mierda! ¡Nadie se venda! ¡Te rompo la moto! ¡Lo doy nomás! ¡Párate, pez mierda! ¡Párate, pez con chato! ¡Suéltalo, loco! ¡Lo vas a matar! ¡Ella dimensión! ¡Vamos! Ya vamos nomás. ¡Párate, pez con chato! 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 ¡Una la mitad! ¡Párate, pez con chato! ¡Gracias! ¡Gracias!